La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Oyola Cervantes, aseguró que ya se realizan las gestiones correspondientes para que el suelo de los policías sea mayor a lo que gana según la media nacional. Tenemos que tener policías bien pagados para que nos den los mejores resultados, que es lo que ocupamos allá afuera, en las calles, la presencia. Y para poderles pedir resultados, pues también ellos se tienen que llevar ese impulso, lo dijimos que les íbamos a apoyar en cuestión de sus uniformes, de su equipamiento de transporte, sus patrullas y sobre todo pues también sus prestaciones. Esta postura se da luego de que el mandatario estatal de San Luis Potosí informara que el municipio soledense paga su cuerpo policíaco poco menos de 10 mil pesos mensuales, cantidad que no cumple con el promedio nacional. Es correcto lo que comentas, efectivamente Soledad de Graciano Sánchez está bajo la media de los sueldos que nuestros policías deben de percibir. Los que sí cumplen es pues nada más San Luis Capital y Valles, entonces nosotros estaremos, claro que vamos a invertirle. Noyola Cervantes aseveró que la intención es que sus elementos de seguridad perciban más de lo que se establece en todo el país. Vamos a cumplirlo, yo quiero que sea un poquito más, ojalá que sí lo logremos, estamos ahorita analizando, pero sí tenemos que cumplirle y darle a nuestros policías lo que ellos se merecen para que también nos den los resultados que nosotros esperamos para la ciudadanía. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.